Se han de haber bajado aquí los cabrones Y ahí están wey, justamente ¡Les peleamos! 35 a la serie No mames, me caí wey Ahí te llega el otro wey Está bien roto wey Ok no Tiene miedo, lo vuelo Pueden disparar Que te dé vida, bueno es duro Sí, se va a morir uno primero, se va a morir este daño ¿Quién es este? Es un animal wey Tranquilo porque ahí ya como se... Nos podemos ir en el carro, eh Si quieres, están peleando y salimos Aquí abajo, ven, ven Aquí, aquí, hazte aquí Es bien, es bien, es bien Crack, crack, crack ¿Este también? Muerto No te metas, no te metas No, 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 estoy bien, estoy bien, estoy bien, pulida Hazte para atrás Sí, estoy bien para atrás No tienes a abrir atrás No tienes a abrir atrás Te abrí atrás Crack Muerto, muerto, muerto Atrás Ok, te lo chingas, es tuyo Le estorbo, le estorbo, me va a rematar, me va a rematar Pero viene una wey Ay Hicimos Seis Sí, wey Estorada Están aquí, están aquí, ya Están subiendo, están subiendo Cuidado, cuidado Me boxeé, eh Tuve una arriba de ti Sí, sí Cuidado Muerto, wey Muerto, wey Lo maté yo también, wey, a huevo, wey Justo, wey, sincronizados, wey, como tiene que ser Qué traía, traía otro medallón, no? Ah, es el que marca, wey Sí, wey Sí, pero, ¿quieres caer? Si quieres, sí Ah, no fueron muy buenos Me pegaron mucho, eh Ok ¿Te curas? Estoy bien Estoy bien yo Marcaron ellos Reventadísimo, wey, uno El de la gorra El que estaba abajo El otro también ya le quité escudo Se cayó, wey Se murió, se murió Se murió, se murió Vamos, vamos, vamos Está aquí, está aquí Lo va a revivir ¿A dónde? Ah, ok Súbete Súbete 75 al pelo Ah, este Crack, crack, crack Crack, crack, crack Me peleo con el otro, wey Me atacó el otro Me reventó, wey Voy a subir bien en otros Me voy a curar, wey, estoy arriba Asten, necesitamos irnos a zona Sí Ven, ven ¿Hay carro? Ven Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Trátelo, trátelo Qué buen nabo Aquí hay otro Muerto, muerto, muerto Lo mató el pendejo Bueno Alguien me dispara Alguien me dispara de atrás, creo Cuidado, steck Hay mochila ahí Ok ¿Y ahí llevas tú? Este no, wey Hay otra de este lado ¿Dónde la quieres llevar? Me la llevo, wey Bueno, sí Ya tengo gente yo, wey 42 42, sí, wey Me tengo que curar Me está curando también él Nice, wey Se cubrió con metal, wey Ok Me estoy curando Tengo otra mochila yo aquí ¿Te la quieres llevar? Por abajo no se cubrió Ah, sí, sí se cubrió Medkits Me voy a llevar med Simón Me adelanté a zona, wey Aquí había más Ya está rompiendo, ya está rompiendo este wey ¿Vienes? Ya salió ¿Vienes, vienes? Sí, ya voy Sí, ya voy Sí, ya voy, ya voy Ya voy contigo, wey Reventadísimo uno Bien Se cubrieron con pared Tenemos que ir a zona, wey ¿Ves? ¿Allá? No, no, no Allá ya no ¿Hay gente ahí? Sí, arriba Sí, arriba Estoy aquí ya, me metí Sí Nos vamos a pelear con unos ahí, wey No, nadie quiere pelear No, Sec, no, 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 no Me metí No, ahí con ellos no, wey Sec, bien Ya se desboxearon No peles ahorita Ven Dame, dame el medallion Acúrate Tenemos dos abajo Hay uno arriba Un solo Tenemos dos enfrente Podemos darle el que está solo acá, wey Crack Crack, se va ya Cuidado Hay otro aquí, eh Tenemos otro a la derecha Ven Tenemos dos aquí Ah sí, esos son los que no querían pelear hasta ratito, wey Se pudieron con pared Me da John La agarraste No, 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 es mío Ah, sí Es el mío No marco No marco No marco Dámelo otra vez Vamos, vamos, vamos Estoy bien eh ¿Cómo estás? Igual estoy bien Medallon, medallon, medallon Nada más tengo madera Vamos por él, vamos por él El otro se quedó atrás Hay otro aquí, cuidado Hasta que estoy subiendo ¿Puedes subir? Subí, ven Van a subir estos huellos Estoy contigo, estoy contigo Ese güey, 37 Da menos de 100 Cuidado No tengo nada, tengo cero, tengo cero ¿Cero más? Sí, cero bullets, cero bullets Vamos allá arriba Es todo mi meta, te dije Cuidado, cuidado, cuidado Te voy a curar mejor Muerto uno Crack Crack ese güey Toma uno de vida La de gorra, la de gorra Buena güey Yo no sé qué estaba haciendo güey Disparaba para todos lados güey Pero aún así ganamos güey Capitan El otro se quedó Me va a durar Me va a durar Es perciparando